Pocahontas fue una película de animación producida por Walt Disney Picture. La banda sonora ganó con la canción Colores en el Viento, un Oscar, un Globo de Oro y un Grammy. La banda sonora ganó con la canción Colores en el Viento, un La banda sonora ganó con la canción Colores en el Viento. La banda sonora ganó con la canción Colores en el Viento. La banda sonora ganó con la canción Colores en el Viento. La banda sonora ganó con la canción Colores en el Viento. La banda sonora ganó con la canción Colores en el Viento. La banda sonora ganó con la canción Colores en el Viento. La banda sonora ganó con la canción Colores. La banda sonora ganó con la canción Colores en el Viento. Colores en el Viento. La banda sonora ganó con la canción Colores en el Viento. Colores en el Viento. La banda sonora ganó con la canción Colores en el Viento. Colores en el Viento. La banda sonora ganó con la canción Colores en el Viento. La banda sonora ganó con la canción Colores en el Viento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!